A pocos kilómetros de Roma, junto al mar Tirreno, se alzan los restos de Ostia Antica. Una ciudad fantasma hoy en día que fue durante años el puerto marítimo de la capital imperial. Hasta aquí llegaban el grano y el aceite procedentes de España y del norte de África para alimentar a los habitantes de Roma. También el púrpura y el índigo de Oriente Medio, e incluso la seda que se producía entonces en la China. Un ingente tráfico comercial que hizo florecer esta población hasta alcanzar los 75.000 habitantes a principios del siglo II. De aquel esplendor pasado son testigos ahora los grandes almacenes construidos para acumular las mercancías, que luego partían hacia Roma a través del río Tiber. También el teatro, con capacidad para 2.600 personas, en donde se representaron las principales tragedias de la época. Pero sin duda lo que más fascina de esta ciudad es la vida diaria que aún se respira en sus calles. Tanto que todavía pueden verse como si estuvieran a punto de abrir las tabernas en las que los marineros pasaban las horas muertas, o las pescaderías a donde mujeres y esclavos iban a comprar el pescado fresco del día. Un milagro de un inusitado valor que nos ha legado el pasado, y que ha llegado hasta ahora a pesar de los numerosos saqueos sufridos por esta ciudad, que fue abandonada a lo largo del siglo IX. ¡Gracias!